Los daños a la coquizadora mermarán el valor de Altos Hornos de México al momento de su venta. Esta advertencia la hizo la jueza Mónica María Elena Rodríguez Alvarado, del juzgado primero de primera instancia del ramo civil del Distrito Judicial de Monclova. Recordó que el fin de la declaratoria de quiebra es que la empresa sea vendida para el pago a los acreedores. Sostuvo que si esa coquizadora ya se apagó, definitivamente va a ser un menoscabo en perjuicio de la empresa. Prácticamente está diciendo que al apagarse ya la coquizadora, el valor de la cirúrgica local ha bajado de manera considerable. Milton Malacara con la información. Así es, Juan Ramón, así es a todos los radioestuos de la primera novena 55 a quienes saludamos con gusto. Bueno, la jueza Mónica Rodríguez habló hace un momento con la información para retomar la circunstancia de la quiebra de Altos Hornos de México. Dice que se complican a otras cosas para los efectos de actividades del pagado de la coquizadora en la cirúrgica 1 de Altos Hornos de México. Bueno, Merita, dice la jueza, el valor de la empresa es que la coquizadora comenta también que lo que ella tiene hasta el momento de información, la empresa no se le ha hecho nada oficial, solamente lo saben a través de las redes sociales y de las informaciones que han leído en los medios de comunicación. Comenta, pues, y que cambian las circunstancias de las cosas que están presentando ahí en Altos Hornos de México. Como bien mencionas, también dice que la declaratoria izquierda es con el objetivo de salvaguardar, pues, que la terminación o también vaya a pagar a los trabajadores sea protegido, pero con esto de la coquizadora, las cosas cambian. Oye, Milton, y los obreros que mantienen el plantón ahí en los accesos de AMSA siguen sin pronunciarse al respecto del daño que están causando a la empresa o ya le causaron, y también no hemos visto que se pronuncie el dirigente del sindicato democrático, Ismael La Hija. Altos Hornos de México. Negociar el día de hoy, lo esperaban para hoy, negociar el plago de las semanas que les quedan, pero pues hasta el momento no han inició una declaración como tal. El texto fue Gerardo Flores Escobedo, quien es el vocero del sindicato democrático. Comenta que, pues sí, lamentablemente con el cese, o mejor dicho, con el enfriamiento de la coquizadora, pues también cambian hasta la situación para el proceso de compra-venta de altos hornos en México, ya que comenta el señor Flores Escobedo que, pues si en un principio se hacía el evalúo de por si la empresa iba en decadencia cada día con ese apagado de la coquizadora, pues prácticamente se devaló más y habrá que esperar qué es lo que decide la empresa, el nuevo inversionista, y comienza la construcción de una nueva coquizadora, o si nada más lo finan, entonces habrá que analizar las acciones y el comprador todavía sigue con la propuesta de adquirir anta. ¿Y posibilidades de desalojo ahí de los manifestantes? ¿No se ha rumorado nada o extraoficialmente informado algo? Hasta el momento no hay nada de un desalojo de los trabajadores, y se interpuesta la denuncia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, incluso el pasado jueves fue cuando también elementos de la Fiscalía ahí rompaban, tomaban evidencias, fotografías, videos, pero hasta el momento no hay nada de un desalojo. Gracias por tu información, muy buenas tardes. Saludos, Juan Ramón. Pues me llama la atención que los trabajadores, Juan Ramón, están literalmente desamparados. Hace mucho que la empresa, pues no decidió no hacer nada, ya seis, siete meses. Ellos prácticamente han hecho movilizaciones y pues parece que no tienen oídos la empresa, y tampoco el gobierno federal, porque pues sigue él con los cobros que se realizan de servicios y no ha dado ninguna seña de que quiera él contribuir para que esta empresa vuelva a trabajar. Sí, Silvia, bueno, pues ese tema ya lo hemos tocado mucho. A mí lo que me llamó la atención es que, pues, Altos Hornos de México no haya solicitado el apoyo del gobierno del Estado, por ejemplo, para que corporaciones policíacas hayan desalojado a los obreros. Entonces, esto de, pues, para evitar lo que ya sucedió, lo de que se enfrió la conquistadora uno, me llama bastante la atención ese tema. Tal parece que como que Alonso Asira dijo, pues, bueno, pues es lo que quiero, y pues culpar tal vez al presidente Andrés Manuel López Obrador de todo el problema, el conflicto que existe aquí en la región centro de Coahuila. O sea, ni siquiera la empresa se defendió bastante raro. ¿Quién sabe, Juan Ramón? Dicen que en todo caso le saldría mejor la quiebra, porque, pues, sería menos lo que le pagaría a los trabajadores, posiblemente, pues eso es lo que esté buscando. A mí se me hizo muy raro que no haya defendido su patrimonio, es una propiedad privada y, pues, estaba en su derecho de desalojar a los trabajadores, sin embargo, pues no lo hizo.